Las lluvias por el impacto del huracán Iota se sentirán en Costa Rica a partir de la noche de este lunes, conforme el evento se aproxime a Centroamérica, razón por la que la Comisión Nacional de Emergencias actualizó las alertas para varias regiones del país, pidiendo mayor vigilancia a quienes habiten en zonas de riesgo a inundaciones. Por esa razón se declaró alerta naranja en el Pacífico Sur. Desde la Comisión se han abastecido las bodegas regionales y en el caso de la zona sur está en el Cantón de Osa, para tener los insumos prioritarios en caso de tener que responder de manera oportuna a emergencias que se generen. Incluso ya se tiene previsto la apertura de albergues si fuera necesario. Alexander Solís, presidente de la Comisión, reiteró el trabajo articulado de las instituciones que componen el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y pidió que se continúen las acciones de prevención y contención de cualquier emergencia que se pueda presentar a raíz de los efectos indirectos de Iota. A partir de esta noche y por las próximas 24 horas vamos a tener influencia indirecta del huracán Iota. Esto podría activarnos las lluvias, como mencioné, durante la noche de hoy prácticamente en toda la vertiente del Pacífico, zonas que ya están muy vulnerables producto del impacto de ETA. Por eso hemos elevado el nivel de alerta en toda la vertiente del Pacífico, toda la vertiente del Pacífico la hemos puesto en alerta naranja. Eso significa que los comités de emergencia a partir de ahora están habilitados para que aquellas zonas que se catalogan como de alto riesgo o que han presentado impactos durante ETA tienen que prepararse para evacuar en caso de que las lluvias persistan, que tengamos crecimiento del nivel de los ríos o que se activen deslizamientos. En forma inmediata debemos evacuar a la población que esté en estas zonas de riesgo. La dirección del viento y la intensidad aunado a la velocidad de desplazamiento está favoreciendo que no tengamos tantos efectos indirectos como si los dejó ETA semanas atrás, según el reporte del Instituto Meteorológico Nacional. Sin embargo, la comisión estará vigilante en constante monitoreo y pide a la población no bajar la guardia y actuar con responsabilidad y cautela. Algunas zonas del país se mantienen muy vulnerables por la saturación de los suelos por las lluvias anteriores, lo que hace extremar las labores de vigilancia, monitoreo y coordinación constante con el Instituto Meteorológico Nacional y los comités municipales y comunales de emergencia. Hasta este momento aún se atienden 88 personas en siete alojamientos temporales ubicados en varios puntos del país. Esas familias no pueden regresar a sus viviendas por temas de seguridad y los comités municipales están atendiendo sus necesidades básicas. Es importante mencionar que hemos tenido muchísima lluvia durante las últimas dos semanas y tenemos suelos muy saturados, zonas muy vulnerables y estamos haciendo seguimiento a un nuevo disturbio atmosférico que podría intensificarse hacia el fin de semana. Así que es importantísimo que no bajemos la guardia, vamos a estar pendientes del aviso temprano, de las alertas que tengamos que establecer y desde ya las instituciones están trabajando en un plan de contingencia de cara al fin de semana para tomar acciones extraordinarias si nos corresponde tomarles. Un nuevo evento se desplaza hacia la costa del Caribe, Costa Rica, lo que podría traer más precipitaciones al país a partir del viernes y que tiene un 40% de probabilidades de convertirse en depresión tropical hacia finales de esta semana según los pronósticos del Instituto. Las recomendaciones de seguridad se mantienen durante toda la semana para quienes viven cerca de ríos y quebradas propensas a desbordamientos, para quienes habiten cerca de ríos y quebradas propensas a desbordamientos, para quienes habiten cerca de laderas o montañas venerables a deslizamiento y a conductores que deban transitar por las zonas que presenten este comportamiento lluvioso. Además, se reitera que cualquier situación deberá ser reportada mediante el Sistema de Emergencias 911, desde donde se canalizará con la institución respectiva y los comités municipales de emergencia. Permanezca informado en las páginas oficiales de la Comisión, el Instituto y otras instituciones técnicas u operativas.